Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers New Age H43EX Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente una imagen de esta figura que se me olvidó el nombre Así es, es H43EX que en otras palabras es Cyclone precisamente y bueno Bueno y acá podemos verlo en su modo robot y bueno, podemos ver que tiene diferentes accesorios Como por ejemplo sus manos intercambiables Un pequeño compañero Transformer que se transforma en arma Y su arma de este H43EX y bueno Y acá podemos verlo en su modo alterno Precisamente es un Jet Cybertroniano Precisamente igual que Cyclonus Porque como sabemos esta figura es obviamente Cyclonus y bueno Y acá podemos verlo en su modo robot haciendo una pose como si estuviera Como si estuviera volando Y podemos ver que en su mano derecha tiene su arma que es obviamente su compañero Su compañero Transformer pequeño que se transforma precisamente en arma Y bueno Y acá podemos verlo también nuevamente en su modo robot Bueno y acá podemos verlo en su modo robot y con su pequeño compañero Transformer En modo robot también y bueno Y esa era en toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao